¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, se ha confirmado que Bungie está desarrollando juegos en móvil. Esto lo que sospechábamos ya se ha confirmado. En este artículo por TheGamePost, os lo dejo abajo en la descripción, destaca exactamente eso. Si nos vamos a la oferta de trabajo más reciente para Senior Analytics Manager, que es un proyecto para un proyecto, por cierto, por anunciar, vale, a un secreto. Aquí nos destaca, en particular, si seguís estas primeras frases, que tendrá que entregar Insights, son como detalles accionables para informar sobre el desarrollo de su estrategia de juegos de móvil, vale. Nuestro, hablando de Bungie, desarrollo de estrategias para juegos de móviles y operaciones de negocios. Esto básicamente confirma que Bungie, en efecto, está desarrollando juegos de móviles. No tiene por qué ser Destiny en particular, aunque ya había pistas también de que podrían estar haciendo algo respecto a Destiny. Puede que también, al margen de Destiny, hayan varios proyectos, vale. Pero esta confirmación es realmente importante, vale. Sobre todo para los que lo estaban esperando. Entonces, aquí tenemos otra serie de detalles, otro dato a destacar, a ver si lo encuentro aquí rápido para vosotros, ahí está. Es que una de las skills, una de las habilidades que piden, que está bien tener, es hablar chino mandarín. Eso lo podemos relacionar con Netis. Netis es una empresa china que hizo una inversión de 100 millones en Bungie, hará casi 10 años, más o menos. Ya hablamos entonces, aún no hemos visto los frutos de toda aquella inversión, vale. Sabemos que están desarrollando Matter desde 2014 al menos. He hecho un par de vídeos al respecto, sobre todo lo que sabemos. Pero claro, hay más que podemos esperar, así que puede que este juego de móvil en particular sea apoyado por Netis. Lo cual, casi... Sí, o sea, es un muy buen apoyo para quienes no lo sepáis. Y si no me equivoco, si no creo recordar mal, Netis es una de las empresas también detrás de League of Legends, entre otros grandes juegos. Así que bueno, está interesante ver en qué termina desarrollándose todo esto, porque por ahora, claro, esto es una oferta de trabajo. No dan muchos más detalles sobre de qué puede tratar este juego de móvil en particular, pero sí van a ver juegos de móviles por parte de Bungie, lo cual son muy buenas noticias. En este artículo también cita otro par de recientes incorporaciones. En agosto de 2022, Bungie contrató a Jordan Pats de Respawn Entertainment, como director del juego. Luego, por otra parte, Pats ha estado trabajando como director diseñador en Apex Legends móvil durante su tiempo en Respawn, así que es de esperar que Jordan Pats utilice, comparta sus habilidades y trabaje también en este tipo de proyectos de juego móvil. También menciona el hecho de que otra serie de ofertas de trabajo confirman que el estudio está trabajando en expandir su juego actual, el motor del juego en particular, para apoyar plataformas móviles. Ese era uno de los datos que nos hacían pensar que en efecto estaban trabajando en otros juegos también, además de extender Destiny a móvil, que es algo que se está esperando también. Esperábamos algo así, esto ya lo confirma que están trabajando y desarrollando incluso sus propios juegos. Este mismo mes también Bungie rellenó seis nuevas patentes que tenían que ver con distintos controles, sistemas de movimientos, pantallas táctiles y también consolas, en particular para dispositivos móviles también. Y aunque esto quizás sea algo nuevo para vosotros o creáis que sean los últimos pocos años que hemos hablado de esto, esto de hecho se lleva hablando desde 2014. Bueno, de hecho, quizás poco después, como os digo, hace alrededor de 10, 8 años que Netis hizo esa gran inversión de 100 millones y básicamente desde entonces esperábamos algo parecido. En cuanto a Mater y cualquier otro juego de Bungie, si es que estáis esperando cuando puede ser lanzado, se supone que antes de 2025, esa es la fecha que nos dieron, así que aún queda un poco, pero no tanto, si tienes en cuenta que esta información nos la dieron en 2014, lo de la fecha y tal. Así que, hey, es lo que sabemos por ahora, ha confirmado que Bungie está trabajando en vainas móviles. Decidme qué os parece y qué os gustaría ver a vosotros en el juego. Quizás, ¿sabes? Además de jugar directamente Destiny 2 en móvil, lo cual sería genial y tampoco tan difícil, ¿no? En ciertos aspectos. Otra cosa que podrían hacer es algo parecido a Fallout Bolt, no sé si era así como se llamaba, pero hay varios juegos que funcionan en sintonía con los juegos principales. Imagínate un juego de móvil de Destiny, que no sea precisamente Destiny 2, pero que te permita obtener materiales o armas o lo que sea para progresar en el juego principal también. Sería interesante. Entonces, edme qué opináis sobre todo esto, qué os gustaría que hiciera Bungie con juegos móviles y por ahora hemos terminado, os continuaré informando. Dichos o bendiciones, buen día, mejor fin de de tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todo si vas a verlo. Adiós. Adiós.